Bueno, vamos a descargar los ladrillitos Si estaba una camioneta, la están moviendo Gracias allí al hermano Que nos hizo el favor de moverlo Dele, dele No, es panadez, no pasa de moda Dele, dele, dele Dele, dele Así recto Dele, dele Viene la sopa, ve Viene la sopita Dele, dele Dele, dele Dele, dele A la izquierda A la izquierda Hey Dele, dele Dele, dele Si, que le de un poquito, dele Un poquito, un metro Dele, dele, dele Dele, dele, dele Dele, dele, dele Un poquito, no Dele Está bueno Buen 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 sí sí como ya está la palpa que tenemos tenemos como 500 nombre hay como como algunos 60 como cuánto es aquí 95 95, bueno es más, yo pensé que había como 60 no hay más, mira por ahí ¿quién va a costar las sodas? la ave, aquí el día con los 300 venía todo aquí bien cubierto ajá hasta ahí pusieron a dar la gana ajá ¿A ver si viene más ubicado o es para todos los de ellos? Ya lo vamos a contar. Aquí está el hierro que fuimos a comprar en la mañana. Son medio quintal, son siete varillas las que fuimos a comprar. Y también trajimos, creo que cuatro bolsas de cemento. Estas están ahí, de hecho son cinco, cinco bolsas de cemento que compramos y el hierro. Pues sí, vaya, si de ahí lo alcanzas a tirar. ¿Sí va? Ponete vos más allá. El caso está más allá para tus pasos, nos metes en un y medio igual. Yo no alcanzo a ustedes, una con una y la otra con la otra. Yo no voy a tirar de tanto. Tíralo. ¿No una miga? Es que ñeque. No, pero una con la hierra ahí está acá. Un gato cada uno mejor. Pues sí, un gato cada uno. Yo decía mejor. Vamos a una y la otra. ¿Cuánto más? Seis. Siete. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Diez. Aquel día, les salieron ampollas porque descargó el carro. Sí, ¿por qué no me pones con los guantes? Tengo hoyos que se me iban en el dedo. Lo bueno es que digo el señor que aquí no tiene. ¿Tiene contacto? Ah, lo consigo bien. Yo aquí me dijo todo el tiempo tengo. Si no tengo, leo me dijo lo consigo. Está bien metido allá, no le dieron, ¿eh? Sí, ajá, cabal. Seguro, sí. Está bien metido. No, no, no. Pero nosotros aquel día no nos volvieron el parejado, ¿no? Pues sí, como uno no sabe. No se olvidaba, güey, pero volvimos ayer. El día de vuelta. ¿Por qué me acordé que el cifote me había dicho? Ahí tengo yo un puñito, güey, le puedo vender, pero ahorita estoy ocupado, güey. ¿Tú sabes, güey? Ah, mía, le dije, voy a ir a ver. Y si no hay, entonces te compro los tuyos. Ya me había olvidado, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! No, démosle. No quería cambiar. Todavía no descansé igual que vos ahorita. No, pero ya voy ya. ¿Cómo que igual le ha dicho Gustavo? Siguiente miedo, parada, parada. Viene parada porque ha saltado, Gustavo. No paré, mire. No, dice. ¿Qué hay que decir así? Jalo. A mí no me engaño. A mí no me engaño a mí. No me engaño a mí. No me engaño a mí. Usted también. No me equivocan, ¿tien? No. Pueden tomar la comida. No suban las aguas. No me engaño a mí. No me engaño a mí. No me engaño a mí. No te carguen a mí. No, tú 12 años. No, Recet había tacit. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Una servida! ¿Por qué les desplaudan? Por las lucitas... ... … navideñas Ay, otra vez. Ay, otra vez. Ay, que andaba gente por ahí, va. Ay, a ver, que tiró allá por arriba, que te ayude, va. Y tapa. Pues tiró y puede venir a terminar perdido. Ajá. Otra vez. ¿Qué pasa? No va a costar. ¿Qué es cómo ve la comida, esta? La ciudad de Guadalajara Música No, no, no. No, no, no. Tenemos los ladrillos aquí. Estamos listos para comenzar por lo menos a hacer la casita del baño. Ahí tenemos el hierro, vamos a armar lo que es la parrilla y vamos a sellar el hoyo. También se compran 5 voltas de cemento. Y vamos a hacer el hoyo, a hacer la tapadera, a sellar ya eso, montamos la tubería que va a ir ahí y vamos a comenzar a hacer la casita del baño. Ahí está que en los próximos días vamos a llevarles contenido de eso. Ahí está que nada, mi gente, cuídense. Y nos vemos en el próximo video. ¡Salud! ¡Lunero, le! ¡Lau, we, wu!